Hola que tal chicos y chicas, les saluda su amigo Sanforta y quiero mostrarles una nueva aplicación con la que estoy ganando dinero La aplicación se llama YouGo que actualmente está pagando, su temática principal se trata de los VIP Vamos a comprar VIP y dependiendo del VIP que seamos será la ganancia cuando completemos las tareas Una vez que actualizamos para hacer VIP 1 o VIP 2 dependiendo del dinero que tengamos para invertir Vamos a cumplir las tareas, vamos a ir a la pestaña de emisión y clicamos en Go to Finish Clicamos nuevamente en la segunda tarea, siendo VIP nos van a dar dos tareas y por esas dos tareas vamos a tener una ganancia de 1.20 Al ser VIP 2 vamos a estar ganando 10 dólares con 50 centavos, al ser VIP 3 estaremos ganando 29 dólares Y conforme vamos avanzando en el VIP vamos también aumentando una tarea Cualquier duda o cualquier inconveniente puedes contactarte directamente con el soporte de esta aplicación Solo debes de clicar aquí donde está este mensajito, clicamos acá en el chat y clicas en Telegram Automáticamente te va a redirigir a un contacto del soporte de YouGo Una vez que completamos las misiones vamos a verificar si está pagando Clicamos en Withdraw, ya te voy a enseñar como depositar también Y vemos que el mínimo de retiro es desde 1 dólar Vamos a retirar 1.20 porque tenemos para retirar 1.20 Y aquí vamos a pegar nuestra dirección de TRS20 Vamos a nuestra billetera, en este caso yo tengo Binance Copiamos la dirección y la pegamos acá, listo Una vez hecho eso vamos a poner nuestra contraseña de retiro Supongo que es la misma contraseña con la que ingresamos a nuestra cuenta Por último vamos a clicar en Confirmar Como puedes ver el retiro salió exitoso Y vamos a confirmar en unos minutitos en nuestra billetera de Binance Mientras te enseñaré como depositar Porque para hacer VIP 1 o VIP 2 Debes de recargar, debes de recargar en tu cuenta Para eso nos vamos a pestaña principal Y vamos a clicar aquí donde dice Deposit Aquí nos va a salir una dirección que debemos de copiarla Luego vamos a nuestra billetera de confianza Y vamos a hacer un depósito a esta dirección Copiamos aquí, vamos a nuestra billetera Vamos a recargarle 3, 5, 10 dólares Dependiendo de lo que tengamos Y luego vas a clicar Bueno, cuando ya retires, ya hagas el depósito desde tu billetera Vas a clicar acá, en tu cuenta vas a venir Y vas a clicar donde dice Recarga Completada Aquí está en inglés Clicas acá y listo En un minutito, un par de minutos Se te acreditará el saldo que acabas de recargar Ahora sí vamos a nuestra billetera de Binance Para verificar si la aplicación está pagando Para eso vamos a Notificaciones Y donde dice Notificaciones Nos debe salir la notificación de pago Como puedes ver Nos acaba de llegar un dólar con 20 No nos cobró comisión para nada Quiere decir que la aplicación funciona Aparte también vas a poder ganar dinero Si clicas en la pestaña que está acá Vas a obtener una comisión por cada amigo que invites De hecho también vas a ganar Si tu amigo que invitaste Invita a otro amigo Ese invitado sería de nivel 2 Ahora sí el amigo de tu amigo invita a un amigo también Sería de nivel 3 Y también estarías ganando una comisión Sería como un ingreso en automático Te voy a dejar en la parte izquierda Un videazo de una aplicación Con la que estoy generando buen ingreso Casi todos los días Solamente usando mi celular Y en la parte derecha te dejo el botón de suscripción Para que actives la campanita Porque sé que no te quieres perder De las buenas aplicaciones Que estaremos recomendando en este canal Se despide tu amigo San Fuerta Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!